Mete la pierna y gana la pelota. Busca un compañero. Está es clara, puede pegarle. Quedó solo frente al arquero. 5, 4, 3, 2, 1. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol. Extraordinaria definición. Un momento, un momento inolvidable. Díganlo conmigo, sí. Para que haga el fútbol. Tan rapidito, no hay cabeza que aguante Dos goles en 10 minutos Una presión enorme para el rival Tremendo como la picó por encima del arquero La pelota está dentro de la red De pie, de pie, aplaudan, no dejen de aplaudir Un gol, un gol magnífico Qué calidad, cuánta frialdad Esperó a que el arquero saliera y se la picó con mucha sutileza Muy lindo gol Se estira la diferencia, 2 a 0 es el marcador